Por sus carreras perdidas, el caballo estaba en venta Tiene a Don Paco su amigo, por tres mil lanzos su oferta Y al médico le había dicho, que traía bueno en sus venas Un alazán, pata blanca, rayado hasta la nariz El zumbitaz lo nombraron, su dueño le puso así Anda en Salinas de Hidalgo, allá en San Luis Potosí Al cazador baile gana, también a ese ladrillero Tres tierras contra el mostrito y el ron y un cuaco muy bueno Con carnitas en sus lomos, él estumbó su dinero Sin golpearle las serancas, el sopita se hizo bueno Ahí va para Arturo Hernández, el compita, y mi compas Temo Cisneros Su compa Rogelio Darlí Carraza Tengo a name una cuarteta